Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a María Marta, al señor Intendente y a Manuela por invitarme. Es mi primer acto formal. Hace un mes que soy la Coordinadora Regional de Políticas Sociosal de la Región 18. La verdad que hoy conocí a Manuela, ya hemos estado comunicándonos por teléfono, por mail. Es una inmensa alegría poder hoy ella presentarla y que esté formando parte de nuestro equipo. La Dirección Provincial de Políticas Socioseducativas tiene como objetivo la inclusión. Pero para ello, cuando empezamos a formar el equipo, planteamos dos valores importantes, que es la responsabilidad y el compromiso. Siempre es bueno saber que estos dos valores, en este grupo de trabajo, en la Región 18, van a estar en primer lugar. El compromiso de recorrer las escuelas, en el caso de Manuela, ya empezó a recorrer el CAI y el CAI, que son los Centros de Actividades Infantiles y los Centros de Actividades Juveniles, y los Patios Abiertos, que son programas que funcionan dentro de las instituciones. Entonces, el compromiso de recorrerlos, el compromiso de mejorar día a día estos programas y la responsabilidad. Pensando siempre, estamos trabajando con los chicos para lograr empezar a cambiar un montón de cosas que se venían haciendo mal. Manuela, bienvenida a nuestro equipo de trabajo en la Región 18, sabés que podés contar conmigo para lo que siga. Así que bueno, creo que se merece un aplauso y le damos la bienvenida. Gracias. Yo te comprometo a hacer todo lo mejor y dar lo mejor de mí, para poder llevar adelante todo este trabajo que hay que hacer. Y bueno, los quiero invitar a todos los docentes que quieran tener alguna consulta o que quieran acompañarme o quieran llegar hasta la temperatura distrital. Yo voy a estar haciendo base ahí, donde se encuentra la señora María Marta, los días martes y jueves, de 14 y 16 horas, por cualquier consulta, cualquier inquietud. Así que bueno, los espero a todos y muchísimas gracias. Bueno, en realidad lo que quería agregar es que la Jefatura Distrital y el equipo de inspectores tienen una amplia preocupación en relación a la inclusión de los chicos. Y la verdad es que esta parte de la dirección de políticas socioeducativas en relación a CAI, a los centros de actividades infantiles, a los CAJ, centros de actividades juveniles y a patios abiertos, realmente es una oportunidad realmente muy importante y significativa para poder garantizar las trayectorias de los alumnos. En este momento nosotros tenemos funcionando estos espacios que tienen sus coordinadores y sus equipos técnicos, que la mayoría de ellos son docentes, porque es una de las condiciones que tienen para poder estar allí. El CAI está funcionando hoy en la sede de la escuela número 8. Tenía una coordinadora que renunció la semana pasada, pero bueno, está todavía un equipo de trabajo que sigue sosteniendo la continuidad pedagógica de estos chicos y que está en pistas de revisión en función de esto que planteaba la coordinadora regional en relación al compromiso y a la responsabilidad. En cuanto al CAJ, tiene la sede de la escuela secundaria número 1 y su coordinadora es la señorita Deyela Sati. Estuvimos entrevistándonos con ella y estuvimos poniéndonos en autos un poco acerca de toda la propuesta y todo el trabajo que están haciendo en forma conjunta con el centro de estudiantes, con el equipo de orientación escolar y con toda la institución. Y por otro lado, el tercer programa, Patios Abiertos, funciona en la sede del CFI los días sábados y la coordinadora es la señorita Soledad Umiña. Así que bueno, Manuela también ya estuvo haciendo algún tipo de incursión para básicamente generar espacios de acompañamiento, de compromiso y que realmente estos espacios puedan nutrirse de la matrícula que necesitan y generar espacios de articulación con las escuelas de origen de los chicos. Lo cierto es que nosotros hasta hace muy poco tiempo había un coordinador distrital. Esto tiene que ver con cambios de gestión, con nuevas políticas públicas de trabajo y bueno, en función de eso, en forma conjunta con el señor Intendente Municipal, la coordinadora regional, se ha resuelto que sea Manuela Rodríguez Fernández, la nueva coordinadora distrital. La jefatura obviamente ha abierto sus puertas para que Manuela pueda trabajar en forma mancomunada porque la preocupación acerca de la trayectoria de los chicos y también de qué pasa con estas familias de los chicos y aquellas situaciones de pertenencia comunitaria es una preocupación y una responsabilidad de todos. Así que estamos trabajando en función de eso. Cuando estuvimos en una de las charlas que hemos tenido con María Marta, bueno, planteábamos todas las distintas cuestiones de la parte de educación y en su momento María Marta nos dijo que bueno, que teníamos este programa, que la persona que estaba coordinando no estaba informando, entonces lo que hicimos es que empezamos a ver quién era el coordinador de este programa, donde bueno, hicimos todas las averiguaciones correspondientes y bueno, decidimos con María Marta, ¿me entendés?, poner un nuevo coordinador. Obviamente que en las charlas que tuvimos consideramos que Manuela era la coordinadora más apropiada y sabemos que desde el primer momento que hablé con ella y habló María Marta, se tomó ese compromiso de empezar a trabajar y que estos tres programas que son tan importantes para todos los maipuenses, que desde provincia, desde educación de provincia, lo tiene el partido de Maipú, es empezar a ejecutarlos como tiene que hacer, empezar a trabajar, coordinando con todos los grupos que son muy interesantes porque como sabemos es la integración, el compromiso, que es lo que María Eugenia, nuestra coordinadora, nos está pidiendo todo el tiempo. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales, respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 11 de junio, Enrique Espinosa. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Y tu voz que se clava en mi corazón. La directora de Acción Social, Lorena Peláez, nos presenta a la flamante directora de Trabajo Social, Mariana Correa, la cual trabajará en la implementación de programas y proyectos que tanto Nación como provincia ofrecen a los municipios de acuerdo a sus necesidades. Desde el primero se incorporó a la Secretaría la señorita Mariana Correa, así que darle la bienvenida. Voy a acompañar conjuntamente a Lorena en la dirección. Y básicamente vamos a estar trabajando en forma conjunta, tanto con nuestras referentes que tenemos en los CAPS, que son las asistentes sociales, las trabajadoras sociales, que son nuestra cara visible en cada barrio. Y vamos a estar enfatizando en los distintos programas y proyectos que tiene el Gobierno, tanto nacional como provincial, que están las puertas abiertas a nuestro municipio, gracias a la comunicación fluida que tiene nuestro Intendente. Hemos hecho muchas capacitaciones, tanto de enfermeras como administrativos, y tenemos muchos proyectos para este año que ya van a salir. Bueno, estamos trabajando conjuntamente con las trabajadoras sociales, me estoy poniendo al tanto de todos los programas y proyectos que ya la Secretaría viene llevando a cabo, así que a partir de ese diagnóstico que vamos a hacer del trabajo actual, vamos a planificar y bajar todos los programas que el Ministerio nos brinda, acorde a las necesidades que hay en Maipú. Así que, bueno, agradecida por esta convocatoria a formar parte de este equipo de trabajo y orgullosa de que el Intendente me haya convocado, porque después de tantos años de capacitación, de estudio, de práctica en la profesión, es un mérito que a uno la convoquen para esta labor. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo nos invita a una interesante charla a brindarse en el Honorable Consejo Deliberante. El día jueves 9, entre el Consejo Deliberante y la Secretaría de Cultura, hemos pautado para lo que va a ser este año un convenio con el Ministerio de Justicia de Desarrollos Humanos de la Nación, donde, bueno, quien es el Ministro es Claudio Abruj. Y ya comenzamos en el mes de marzo con la charla y el taller de la memoria y la exposición. Y para este mes de junio estamos convocando a las instituciones educativas para dos talleres que se van a brindar sobre lo que es la prevención en las salidas, la prevención para los jóvenes a partir de los 14 años, en la edad de la adolescencia. Este año, en este taller, nos hemos abocado a los cuartos años de las escuelas secundarias por la parte organizativa, por el espacio del Honorable Consejo Deliberante. Y los vamos a invitar a un taller que dicta este Ministerio sobre Cromañón. Es decir, toda la experiencia, todo lo que pasó y lo que sucedió en Cromañón. Como para, con los testimonios, con las situaciones, como para que los jóvenes tomen conciencia de lo que es por ahí el peligro o la salida nocturna y tener otros parámetros en su vida. Ante la experiencia de lo vivido, que es por ahí no la parte sino del morbo de buscarle a la situación, sino que la experiencia nos enriquezca para tomar, por ahí, el resguardo como persona. Entonces, bueno, nos hemos abocado este jueves 9 de junio, junto con el Ministerio de Derechos Humanos, a generar este tipo de talleres. En el horario de la tarde, también se va a desarrollar otro taller junto al Ministerio, que es el de violencia institucional. Y este por ahí lo hemos direccionado a todo lo que es personal, invitando libremente, no a las 3 de la tarde, personal municipal, personal del hospital, personal de la comisaría, de policía vial, personal, bueno, los colaboradores, los voluntarios de bomberos, para la gente de ferroviaria, de diferentes estamentos públicos, para que participen, de instituciones educativas, participen de este taller y se trabaje todo lo que es la violencia institucional. Así que, bueno, contentos como Secretaría de Cultura de tener esta cercanía con un ministerio perteneciente a la Nación y poder generar este vínculo en la parte de formación y de Derechos Humanos. Y así seguiremos con otro tipo de talleres durante el resto del año. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.